Oli, si deja el like, en los próximos 3 segundos te cuento un secreto 3, 2, 1 Hoy Meli no se bañó Maldigo el momento en el cual me compré esta casa tan grande, de verdad No me gustan los días de limpieza, que asco Y encima de todo perdí la instrucción a los robos aspirados a este Y tampoco sé utilizarlo Ojo, capaz, te amando Meli No tengo ganas de atenderla Porque estoy aquí tipo limpiando ¿Funcionará? Lo fun lo hice, funcion... Otra vez, hay que pisar Que no te voy a coger el teléfono Ay, mira, 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 mira como avanza Ay, ay, me choca Me acaba de pasar literalmente por en fin Otra vez Meli, no me deja disfrutar de mi roba aspirada En paz Ala, venga, listo Al final la voy a acabar bloqueando O mira, mejor, lo que voy a hacer... Otra vez Sí, hombre, venga Ala, listo Y apago el teléfono Ya así no me puede llamar Mira, mira, mira como va avanzando Mira, mira, bueno, listo Entonces, ahora que está tipo el roba aspirador Funcionando, limpiándome toda la casa Me toca planchar Ay, no puede ser ¿Por qué? Bueno, ya está toda la ropa limpia Así que llegó el momento de ver Snapchat Me voy a sentar por aquí por la silla Voy a encender de nuevo el móvil Y vamos a ver que... Uy, me apareció la cámara Tipo, muy cerca No, 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 no Quiero ver Meli subió una historia A ver Estoy embarazada ¿Qué, qué? ¿Qué está aquí? ¿Qué? ¿Esta es Meli de verdad? Estoy embarazada Pero, pero, pero... ¿En qué momento? ¿Y por qué no me lo ha dicho? Pero, pero, pero... Para, 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 para Tengo que llamar a Meli Tengo que llamar a Meli Tengo que llamar a Meli Que yo no he sido Me ha colgado Me acaba de colgar Ay, creo que, creo, creo que le he liado Creo que le he liado Está enojada conmigo Está enojada conmigo O sea, está embarazada Y no le atendía el teléfono Ay, 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 ay Corre patito Corre, que se enfade más Ay, ay, ay Qué liada acabo de hacer Qué liada acabo de hacer A ver Aquí está Meli ¿Dónde, dónde estará? A ver Meli, 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 Meli Meli Hola Pasa Hola ¿Puedo pasar? Sí, pasa Y esa cara de enojada que tiene Estoy enojada con vos No me atendiste la llamada Tenía algo muy importante que decirte Creo que ya me enteré por el Nacha ¿En serio? Sí Pero si te oculté la historia Pero vos no lo hiciste bien ¿Cómo? ¿Cómo que no lo hice bien? No me lo puedo creer A ver Ay, no Es verdad Ay, te enteraste de esa manera Yo no quería que te enteres de esa manera Pero, Meli No me gusta esto Pero, Meli Cálmate ¿Por qué llora? Ay, porque estoy triste Pero que estás triste ¿Por qué? Ay, porque sí Porque no me atendiste la llamada Si te enteraste por el Nacha Bueno, pero hay una bonita manera de saberlo Ay, ¿en serio? Sí, no sé, supongo Ay, bueno Pato ¿Sabés que estaba demasiado ilusionada? Que hasta allá hice la habitación de nuestro bebé Enhorabuena Está embarazada Ah, qué gracioso ¿Gracioso el qué? Que vos sos el padre, nene Ah, soy el padre Ay, para Voy a tener un patito Ay, qué lindo ¿Y cómo que hizo de que hiciste? ¿Y en qué momento te agrediste tanto la panza? Ah, bueno No sé Así pasa, ¿no? Así crece Mirá, vení Te voy a mostrar la habitación No ves que eran gas, ¿eh? ¿Qué? Yo creía que eran peditos Pero después de haberme los tirados Seguía estando igual Así que supuse que no Ay, bueno Entonces ¿Estamos en el cuarto de nuestro bebé? Sí Mira, qué bonito Ay, mira Tiene juguetes y todo Está el uno Está el dos Está el tres ¿Viste? El cuatro El cinco Mirá, Pato Mira esto Es un glóguero estático Pero porque sigue estando triste Ay, no sé No sé La verdad que no sé ¿Y esta pared a dónde lleva? ¿Qué pared? No sé Parecía un túnel secreto No, no hay ningún túnel en esta casa Ala, tú Pues pedazos de televisión Que le has puesto al niño, ¿no? La niña Está buenísimo Ay, mira Si hasta tenemos aquí un regalo Sí, para cuando nazca Ala, pues lo pongo por ahí ¿Qué más tenemos por aquí? Ay, mira Tenemos una raqueta No va a salir ceniza Ay, sí Pato Pará, Pato Que me vas a romper los muebles Ay, tengo un antojo ¿Qué? Quiero comer pizza Quiero comer pizza Pizza, pizza ¡Pizza, pizza, pizza, ahora! Pero, ¿y dónde saco yo la pizza? Yo qué sé Pero quiero pizza Ay, 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 ay Pizza Aquí, listo Toma Uy, uy, uy Toma, eh, supongo que esto será para ti Y también, ay, también quiero comer ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces? Helicóptero Helicóptero También quiero comer uvas Pero, Meli, que yo no tengo eso aquí ¿Cómo que no? Tengo una manzana No, yo quiero uvas ¿Bananas? Bueno, está bien Bueno, vale Es que no tengo otra cosa, la verdad Te pongo por aquí Bueno, gracias Pato, estoy tan emocionada Vamos a ser padres Y yo también, Meli Vamos a ser papás Pero, entonces Si ya está la habitación lista Y está todo listo Solamente nos queda esperar Hasta el día del parto, ¿no? Sí Y, Meli, una pregunta ¿Qué? Ahora, entonces Nos tendremos cómodos juntos, ¿no? Es verdad Bueno, me imagino Que vos vas a venir a vivir a mi casa Me pido la habitación grande No, no, no Esa es la mía Me quedo aquí No Que ni se te ocurra ¿Dónde estás? Pato Fuera de mi suite Pero es que, Meli ¿Es que tú has visto esto Lo moderno que es? Se ha quedado dormido Y encima ronca como un oso Bueno, yo me voy entonces A ver la tele ¡Pato, Pato, vení! Ay, ¿qué pasa en la tercera? ¿Más que me llamo esta noche? No puede ser Ay, estoy harto Si vi esta escalera Múdate a la habitación de abajo Mirá, Pato Mirá Acabo de aprender Unos pasos de madre fortachona ¡Ah! Se viene el bebé ¡Ah! ¿Qué le dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te gustan mis pasos? No te voy a dar más café, eh Pero si no tomo café Yo me voy para abajo, Meli Meli Múdate a la planta de abajo Ay, qué pesa De verdad cuánto me haces ¡Pato! No puede ser No puede ser Yo hoy me divorcio Yo hoy me divorcio Uf, estoy en modo zen Va a venir el bebé Y tiene que venir con paz ¡No me hable! ¡Pato! Ay, ¿qué pasa, Meli? ¡Rápido! ¿Qué pasa? Toma un plátano Toma un plátano ¡Rápido! Ay, 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 ay ¡Al otro lado! ¿Dónde está? ¡Al otro lado, Pato! Ay, creo que viene el bebé ¡Ah! No se dan gases No, que te juro que no son gases ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, vale ¡Pato! ¿Qué? ¡Sébame el médico! Pero bueno, pero Pero baja aquí abajo Y deja que saque el coche ¡Abre la puerta! ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche, Meli? ¡Vamos! Ay, mi pancita Me duele Y no son peditos ¿Segura que no? ¡No! Mira que es la tercera vez Que vamos esta semana al hospital, ¿eh? Bueno, pero yo qué sé Cuando va a venir el bebé ¡Pero sí que duele la pancita Que ha pasado un gases! ¡Ah! ¿Dónde está el hospital? ¡Está aquíuda, Meli! ¡Estoy nervioso! ¡Ahí, Pato, ahí! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Me manejó bien! ¡Ah! Te abro la puerta como un caballero Baja ¡Como un caballero! ¡Sos un bruto! ¡Venga, vamos! ¡Me lo acionaste el coche! ¡Pobre tu hijo! ¡Doctor! 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 ¡Que voy a ser padre! ¡Nené! ¡Pero llevame a mí en la silla de ruedas! ¡No vos! ¡Pero siéntate! ¿Cómo te puedo llevar? ¡Pero ya me senté! ¡Ay, déjame! ¡Me voy sola! ¡Vente a la sala de gallagui! ¡No! ¡Esto es malo para niños! ¡Esto tampoco! ¡Ay, ay, ay! ¡Hacia dónde vamos! ¡Es que estas piezas son muy grandes! ¡Pero me duele! ¡Uy! ¡Un café! ¡Dale, Pato! ¡Ay, perdón! Bueno, yo creo que... Creo que hay aquí ¡Acá! ¡Es acá, es acá! ¡Tengo que esperar a que venga el médico! ¡Abre la puerta! ¡Pato! ¡Fuera de mi cama! ¡Ay, pero Meli! ¡Me has despertado! ¡Fuera! ¡Pero tú no estabas teniendo contracciones! ¡Sí! ¡Me voy a ir a la sala de parto! ¡Hasta luego! ¡Avísame cuando no haca el bebé! ¡Pato! ¡Ay, Meli! ¡Ven! ¡Estoy aquí en la cama! ¡Vení vos! ¿Yo tengo que ir? ¡Sí! ¡Vení! ¡Ay, qué felicitas! ¡Te presento a tu hijito! ¡Ay! ¡Mi hijo! ¡Sí! ¡Está acá tu hijo! ¿Cómo se llama? Ah, no sé. Le tenemos que poner un nombre. ¿Le podemos poner Pato, por favor? Pato, 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 Pato. ¡Pato Junior! Eh, pero me gusta Pato. Bueno, pero vos sos Pato padre y él es Pato Junior. Bueno, vale. Entonces le ponemos Pato Junior. Bueno. ¡Ay, Pato! ¡Ay, Meli! ¡Somos papás! Bueno. Ay, ahora tenemos que llevar al niño a la casa para que conozca. Tenemos que ir a la casa. ¡Ay, párate un momento! El coche sigue mal estacionado. ¿Qué es lo que nos vayan multado? ¡Ay, qué raro, ¿no? Meli. ¿Qué? Creo que nos hemos quedado sin coche. ¿Cómo que nos quedamos sin coche? ¿Qué hiciste? Creo que lo estrellé contra esto y no sale. ¡Ay, no! Pato, ¿en serio me lo decís? Bueno, para. Compre otro coche. Tenemos que llevar a Pato Junior a la casa. Para, que compre otro coche. Listo. ¡Ay, ok! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Dale, Pato, vámonos. Ahora sí. Pato Junior, venís con mamá. ¡Ay, mira! Encima está en el asiento de adelante. Sí. ¿Dónde está? ¿Qué tan lindo? ¿Qué nos mudamos? ¿A tu casa o a la mía? A la mía. ¿Segura? Sí, la mía más linda. ¡Ay, Meli! Ahora tenemos que subir unas nachas con nuestro bebé. ¡Es verdad! Ya llegamos, Meli. Ya llegamos. ¡Ay, qué bueno, Pato Junior! ¡Listo! Vas a conocer tu casa. ¡Sacias! Meli. ¿Qué? ¿Y el bebé? ¿Cómo? ¿Y el bebé? ¿En la cunita? ¡Ay, Pato Junior! ¡Soy un bebé grande! ¡Ay, no te la puedo creer! ¡Ay, me olvidé del bebé del hospital! ¡Bebé! ¡Qué desastre, madre! ¡Qué desastre!